Para enfrentar los nuevos retos políticos en la entidad, la Central Campesina Independiente gestionó ante el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, filial Estado de México, ACE, el Seminario en Estrategia Electoral. Hoy tenemos gente que tiene una estructura y una visión de operadores políticos. Estaríamos tratando de fortalecer ya ese oficio político que ustedes tienen, esa formación y esa convicción, no solamente como periodistas, sino como luchadores sociales dentro de esta organización. Nos abren un gran parámetro para hablar con las personas, pues para saber cómo explicarles respecto a lo de la política. A esta capacitación asistieron integrantes de la CCI de las zonas Norte, Sur, Valle de Toluca, Volcanes, Texcoco, Cuautitlán y Valle de Bravo. Todos ellos son compañeras y compañeros dirigentes que se han forjado en el trabajo diario, en el trabajo político, en servir a los compañeros en sus municipios y por supuesto son compañeras y compañeros que ya traen mucha experiencia en temas electorales, en temas de organización y por supuesto en temas de gestión social. Para poder tener contacto directo con la gente, poder brindarles mejores gestiones y desde luego acercarlos más al partido y a la organización, desde luego, con todos estos valores y conocimientos nuevos que adquirimos en estas capacitaciones. Con este tipo de seminarios, el PRI mexiquense capacita a la gente que busca el bienestar de su comunidad.